Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, el jala jala de los domingos. Vamos a ver cómo andan estas estadísticas. Cuáles son los números que jalan, los números que salieron este domingo. Los que jalan en la semana, o sea, de lunes a domingo. Esos siete días. Vamos a ver, ustedes saben que por ejemplo, el 58 que salió este domingo. Vamos a ver cuáles son los números que jala el 58 cuando el 58 sale un domingo. Hasta ahí, para los que nos han seguido, entienden lo que les estoy explicando. Pero a los nuevos, a los nuevos que se han suscrito al canal, pues siempre es preciso, ¿verdad? Comenzar desde el principio. Ahí tenemos los siete números que este domingo salieron, excepto el número de la New York noche, que ustedes saben que sale como a la, no sé, porque antes era una hora, ahora son como 20 horas que le dan, y sale como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Lo que hay es que hay que verlo al otro día, porque el que se queda esperando eso, pues se trasnocha. Aquí tenemos, siempre ponemos aquí los siete números que salen el domingo, y vamos a ir viendo cuáles son los números que estos números jalan cuando salen un domingo. Bien, aquí en la parte del Yin-Yang van a ver, de cada terminal de estos números van a ver cuáles son los terminales, los números, el terminal 8, terminal 5, terminal 2, por ejemplo, que más salen cuando salen esos números. Bien, aquí por ejemplo, para el 58 vamos a ver lo que más, los números terminal 8 que más salen cuando sale el 58 un domingo, y números que comiencen con 8 también, cuando sale el 58 un domingo. Bien, entonces, ya aquí, ya aquí tengo por ejemplo los datos del 58, aquí están, ya ahí vemos en este color, los tres números que más salen, o que más han salido en la semana, cuando el 58 sale un domingo. Pueden ver ahí que es el 47. Este 47 es el número que más ha salido en primera, cuando sale el 58 y también en todas las posiciones es el que más ha salido, el 47. Antes de seguir, antes de seguir, déjenme decirles algo, miren. Ahí están los bingos del jala jala de los miércoles. Ahí están los bingos del jueves, del viernes, del sábado y de este domingo. Pueden ver ahí todos estos números salieron en las loterías viejas y todos estos números salieron en las nuevas, eso en apenas cuatro días. El jala jala de los miércoles. Entonces, como aquí todo es estadística, pues me tomé la osadía, por decirlo así, de ver entonces, con los números de las jala jala del domingo, de este domingo que pasó, el video que no pudimos subir, pero que después hice el análisis, y le hice que miento, lo pueden ver porque aquí están, ahí están. Se lo presento para que aquellos que llevan sus anotaciones, pues lo vean, y para que comprueben lo que les voy a decir. Si ustedes cuentan todos esos números, ahí hay 51 números, porque ustedes saben que hay números que se repiten. Yo saqué los que se repiten, y quedaron números únicos, quedaron 34 números. De esos 34 números, salieron 26. 26. Pero si usted coge, por ejemplo, o sea, 26 sumando todas las loterías, las viejas y las nuevas. Pero, en esos siete días, como son 13 sorteos, usted multiplica 7 por 13, y le va a dar 91. O sea, que en esos siete días, en los 13 sorteos, salieron 91 números. De esos 91 números, salieron 26 en el jala-jala de los domingos. Eso le da a ustedes, si lo hacen, 26 entre 91, le va a dar un 28.5%. O sea, eso fue el porcentaje de los números que acertaron entre los números que salieron, que sortearon los distintos sorteos, valga la redundancia. Entonces, en el jala-jala de los miércoles, eso es para que ustedes vean, porque hay gente que no han entendido todavía, no han entendido todavía, y, pues, yo necesito sacarle, quitarle esa venda, ¿verdad? O sea, que, con esto no quiero decirle que, que si a usted le gusta una estadística X, pues, vaya ahí como los caballos, que le ponen dos cosas ahí a los lados, y solamente ven esa estadística, yo, con esto no le digo que, que deje de hacerlo, pues, si usted quiere desbocarse por ahí, desbóquese, y me cruzan la palabra, en el jala-jala de los miércoles, con apenas cuatro días, cuatro días, usted multiplica, cuatro, por trece, sorteos, y le va a dar, cincuenta y un números, que han salido, en esos sorteos, de esos cincuenta y un números, si usted cuenta, esto que tenemos aquí, ahí hay veinticinco números, o sea, con apenas veinticuatro, con apenas cuatro días, cuatro, faltan todavía tres días, señores, para terminar el jala-jala de los miércoles, cuatro días, tres días, en apenas cuatro días, ya van veinticinco aciertos, en el jala-jala de los miércoles, y como aquí todo es estadística, pues, tengo que decírselo, en el jala-jala de los domingos, en siete días, veintiséis aciertos, sumando todas las loterías, las viejas y las nuevas, en el jala-jala de los miércoles, veinticinco aciertos, en cuatro días, y vuelvo, y les repito, con esto no le quiero decir, que si a usted, le gusta su jala-jala de los domingos, y quiera por ahí, devocarse, devocarse, y no mirar otras estadísticas, o no dar seguimiento, a otras estadísticas, es su problema, yo cumplo con, llevarle a ustedes, estos datos, bien, eh, eh, se lo digo porque, cuando subimos estas estadísticas, de las jala-jala de los miércoles, eh, que no, que es la de los domingos, que queremos, que es la de los domingos, que, bueno, ¿por qué? ¿por qué? porque están ciego, por más que les, que les hablamos, siguen ciego, y siguen sordos, y por eso, por eso, eh, lamentablemente, les puede ir, mal, aunque no, queremos, que así sea, 25 aciertos, en apenas 4 días, ahí, ahí lo pueden ver, 25 entre 51, no le dije el, el porcentaje, 25, usted coge esos 25 números, entre 51, que, entre 51, que han salido, y le da un 48%, en 4 días, claro, esto puede cambiar, porque, en los siguientes 3 días, quizás no salga ninguno más, ¿verdad? y al final, hay que ver al final, cuánto, va a dar el porcentaje, mientras tanto, en la de los domingos, dio 28.5, vamos a ver, en esta de los miércoles, vamos a dar el seguimiento, a ver cuánto, cuánto número van a salir, de esos 91, que salen, en todos los sorteos, en los 7 días, bien, entonces, me extendí demasiado, discúlpenme, pero, tengo que ponerle la cosa clara, y hacerlos despertar, porque, se duermen un poco, con esto vuelvo, y les repito, no quiero decirle con esto, que si a usted le gusta, su jala-jala de los domingos, y quiera quedarse con eso, y no ver los demás, las demás estadísticas, porque muchos hacen eso, o sea, solamente, como les gusta, el jala-jala de los domingos, se quedan ahí, y si no las subimos, porque no podemos, entonces, no ven otros videos, es su problema, es su problema, afecta al canal, pero es su problema, afecta al crecimiento del canal, muchos, muchos, aún así, ven los videos, ese 58, como vimos, está jalando, en la semana, el que más ha salido, cuando sale el 58, un domingo, es el 47, lo pueden ver ahí, 17 salidas, y, y tiene, ese número, que ustedes ven en verde, ahí, ha salido 42 veces, sumando todas las posiciones, o sea, que de esas 42 veces, ese 47, ha salido 17 veces, en primera, cuando sale, el 58, un domingo, bien, entonces, el, el, el 47, el 01, y el 71, son los, números, que más, salen en la semana, cuando sale el, 58, en el yin yang, tenemos ahí, que terminen en 8, y que comiencen con 8, tenemos ahí, vamos a ver, el 08, y el 84, son los números, que más han salido, cuando sale el 58, un, un domingo, 08, 84, señores, se quedó, se quedó el 48, se quedó el 48, ahora, ahora que veo ese, 84, se quedó el 48, pensábamos que, podía salir, en esta semana, pero no salió, se quedó, tiraron el 47, tiraron el 49, el 46, el 50, el 38, el 58, menos el 48, le, le hicieron un marco, con 10, menos 10, más 10, y con el, 46, 47, 48, eh, 49, 50, un marco, le hicieron ahí, a ese 48, que tiene, ciento, como 120 días, ya que no sale, en primera, eh, vamos a ver, vamos a seguir con, con el siguiente número, vamos a ver, cuál es el, 75, para aquellos, que todavía no han entendido, esto, voy a explicarle, con ese 75, cómo funciona el sistema, aquí tenemos, y voy a tomar, a tomarme, en mi tiempo, porque, ya no se escribieron, que, que me tomara el tiempo, que sea necesario, verdad, para hacer, hacer esto, al paso, explicarlo bien, para que todo el mundo entienda, entonces, ustedes saben que, si ustedes buscan, en su, en su calendario, el 30 de octubre, de 2016, van a ver, que fue un domingo, que fue, ese día, fue un domingo, entonces, desde ese día, el sistema, lo que hace, es que recoge, todos los números, que han salido, que han salido, un domingo, perdón, busca, busca, por ejemplo, cuando le, cuando aquí digitamos, vamos a digitarlo, el 75, verdad, 75, cuando le damos aquí, a aceptar, ya el sistema, lo hizo ahí, lo que hizo fue, que buscó, desde esa fecha, buscó aquí primero, en esta línea, si salió, el 75 primera, que fue un domingo, si no salió, salta, al siguiente domingo, y sigue buscando, el 75, y si lo encuentra, entonces, entonces, recoge, todos los números, que salieron, que salieron en la semana, y lo va copiando, en otra parte, vuelve y salta, al siguiente domingo, si no encontró ahí, el 75, vuelve y salta, y si lo encuentra, hace lo mismo, que le estoy explicando, copia todos los números, que en esta semana salieron, y lo va, lo va copiando aquí, vamos a darle a refrescar, miren aquí, para que te vean, miren, miren aquí, por ejemplo, si usted busca, por ejemplo, el día 3 de diciembre, del 2017, salió el 75, podemos buscarlo, 3 de diciembre del 2017, 3 de diciembre, del 2017, 3 de diciembre, 3 de diciembre, del 2017, fíjense que, comenzamos en octubre 2016, octubre 2016, y el primer, el primer, el primer número, y la primera, y la primera vez que encontró, al 75, un domingo, fue en diciembre, del 2017, un año después, un año y pico después, diciembre del 2017, esto ustedes, pueden confirmarlo, si quieren, si anteriormente, un domingo anteriormente, a esa fecha, salió el, 75, pueden dejárnoslo, en la caja de comentarios, miren ahí, miren ahí, 3 de diciembre del 2017, aquí está, aquí debe estar, el 75, 3 de diciembre, 2017, 75, no lo veo por aquí, 3 de diciembre del 2017, vamos a confirmar, vamos a ver, si aquí me está poniendo, la fecha al revés, puede ser que sí, que en vez de 3 de diciembre, sea 12 de marzo, puede ser que sea eso, si mal no recuerdo, aquí pone la fecha al revés, en vez del 3 de diciembre, 12 de marzo, vamos a confirmar, 12 de marzo del 2017, 12 de marzo del 2017, miren, 12, aquí está, efectivamente, efectivamente, 12 de marzo del 2017, yo voy a corregir esto, me di cuenta hace mucho, pero como no, no veíamos, no veíamos esa parte, como le estoy explicando, o sea, y es irrelevante, pues entonces, no me, no me, no la había, no había modificado esa parte, pero pueden ver aquí, que el 12, que no fue el 3 de diciembre, sino el 12 de marzo, que salió el 75, mirenlo aquí, y que hizo el sistema, como eso fue un domingo, copió todos estos números, del lunes a domingo, miren aquí, para el de 3, 5, 8, 97, 21, para el de 3, 5, 8, 97, ahí lo pueden ver, recogió toda, toda, toda esa, toda esa información, volvió aquí, el 7 de mayo, no, no 5 de julio, sino el 7 de mayo, volvió a encontrar, al, 75 domingo, y volvió a hacer lo mismo, y entonces, ya aquí, lo que hacemos entonces, que sacamos entonces, traemos todos esos datos, de, de, esos que, extrajo el sistema, y ahí podemos ver, que por ejemplo, los números que más han salido, en la semana, cuando sale el 75, son, el, el 45, y el 56, 4, 5, 56, lo pueden ver ahí, con 14 salidas, y 24, 71, con, 13 salidas cada uno, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 24, 71, miren como apareció, nuevamente ahí, el 71, en el yin yang, en el yin yang, eh, el, 45, y el 56, número terminal 5, número comenzar 5, que más han salido, cuando sale el 75, 45, 56, que ya aquí lo tenemos, 56, ahí está, voy a pausar el video aquí, para seguir entonces, ya voy a, voy a seguir entonces, con lo demás, y, vamos a, a retornar, cuando entonces, ya yo tenga, eh, yo tenga todo, toda la tabla, eh, lista, bien, entonces, miren aquí, ya, la tabla completa, excepto, excepto, el número que, eh, que va aquí, que es el de, de la New York noche, eh, ya entonces, yo, estaría subiendo, esta, este jala-jala, eh, mañana, Dios mediante, eh, si no, pues ahí están, por lo menos, eh, de las, de seis loterías, miren ahí, eh, los números que se repiten, con este simbolito, recuerden que siempre les aconsejamos, les exhortamos, pues que le den seguimiento, a esos números que se repiten, y a los que, eh, a los que tienen este símbolo, este, que significa que, en estos números está, también su revés, o sea, miren ahí el 18, 81, miren ahí el 32, 23, ese 6, 3, ese 6, 3 que salió también el domingo pasado, lo podemos ver aquí, eh, pueden ver ahí que ese 23, 32, eh, el 3, 2 salió en la lotería vieja y nueva, pero el 23 no salió, vuelve a salir ahora, el 6, 3 el domingo, y vuelve a, el yin yang, a repetir el 23, y el 32, sin embargo aquí, miren aquí solamente está, el 7, 8, 97, 14, 7, 8, 97, 14, no está el 23, ni el 6, 1, eh, eso es para que ustedes vean, como cambia esto, aquí jaló, 5 números, de este lado, aquí solamente está jalando, 3 números, ahora, con lo que pasó en la semana, entonces, ahí están, eh, este, esta estadística, es un complemento también, de la del miércoles, o la del miércoles del domingo, chequen también, cuál es el número aquí, eh, están en común, con la del miércoles, y también pueden darle seguimiento, a eso, si mal no recuerdo, el 24, también se repite, el, en la del miércoles, así que, miren aquí, aquí está, tres veces, en la del miércoles, me parece que está, eh, aquí está, el 24, también está, como cuatro veces, o sea que, como restan todavía, tres días, para que, que esta concluya, pues, ya ustedes saben que, el 24, vuelve y sale aquí, en, el jala jala, del domingo, vuelvo, y les repito señores, tienen que, aprender, aprender, eh, no se, no se ofusquen, solamente con una estadística X, sabemos que, el jala jala, de los miércoles, y, del domingo, están acabando con la banca, eh, miren ahí, los resultados, eh, por ejemplo, en la del miércoles, como les dije, en apenas cuatro días, 25 aciertos, de 51 números, que han tirado, eh, esos sorteos, o sea, un 48% hasta ahora, vamos a ver, puede que suba, puede que baje, pero vamos a ver, ya, para cuando termine el miércoles, a ver, cómo, cómo anda esto, ahí están, ahí está, el jala jala, de los domingos, importante, mi gente, para que, para que el canal, siga acreciendo, que ustedes, le den like, a este video, lo compartan, sus comentarios, como siempre, bien importante, siempre lo leemos, y siempre, pues, cualquier recomendación, para mejorar, que ustedes entiendan, nos lo dejan, en la caja de comentarios, si no, si no se ha suscrito al canal, aproveche y hágalo en este momento, hágalo ahora, y activen la campana de notificaciones, los like, háganlo ahora señores, porque siempre se olvida, o háganlo al principio, siempre, si ya usted, es fiel seguidor, y un video, un like, de una vez, de una vez, el like, y sale de eso, entonces, solo me resta desearles, suerte, para, esta semana, recuerden, esto es muy cambiante, por eso, como que me sentí, no sé, cuando, leía el documentario, no, claro, domingo, 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 señores, mañana del miércoles también, 25 aciertos, en cuatro días, 25 aciertos, y, y una es complemento, de la otra, ¿entienden? y, puede ser, por ejemplo, que yo busque una, una, una del domingo, y haya quedado mejor, que la, que la del domingo pasado, porque, que esto es muy cambiante, es muy cambiante, es muy cambiante, entonces, no es que, que la del domingo, sea mejor, que la del miércoles, ni la del miércoles, mejor que el domingo, eh, sino que, como esto cambia, tanto, puede ser que un día, los números de la del miércoles, exploten, en una semana, y no la del domingo, entonces, no se quede con una sola, claro, si usted, eh, por su situación, ¿verdad? no es que, no es que jueguen, todas, todas, todos los números del miércoles, y del domingo, sino que, que entienda que es un complemento, una de otra, viene por ejemplo, ahí el 24, cuatro, cuatro números, lo dan en la del miércoles, aquí, tres números, lo están dando, en la del domingo, entonces, la del miércoles, termina el miércoles, esta comienza, el lunes, y termina el domingo, puede ser que no salga el 24, hasta el miércoles, pero puede ser que, después del miércoles, salga, porque ya aquí, hay tres números, que lo están jalando, esto es así, deben de aprender, y darle seguimiento, a los números, mucha moderación, que no salga, Gracias.